Música Música La razón es entender y viro es ya, tamán de ser Amá, ah, tamán muy que, de promesa por ahí está Ey, condenes he cao, ya po, abandeñe Baby tú, amá de ser, de gusto que se camba Música 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 Cien por cien cero jajú, erobia mina querida Debe año y teco a mi vida, el aro jajú Cien por cien cero jajú, erobia mina querida Cien por cien cero jajú Música 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 Cien por cien cero jajú Cien por cien cero jajú Cien por cien cero jajú Música 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 en el alma sabiendo que ya no puedo volverte a encontrar si fuiste de mi lado por no estar contigo por vos seguiré sufriéndose en mi soledad y 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 ¿Por qué seguir esta pena que llevo en el alma Sabiendo que ya no puedo volverte a encontrar Si fuiste de mi lado por no estar contigo Por vos seguiré sufriéndose en mi soledad ¿Por qué seguir esta pena que llevo en el alma ¿Por qué seguir esta pena que llevo en el alma Si fuiste de mi lado por no estar contigo Si fuiste de mi lado por no estar contigo Por vos seguir esta pena que llevo en el alma Si fuiste de mi lado por no estar contigo Si fuiste de mi lado por no estar contigo Si fuiste de mi lado por no estar contigo Si fuiste de mi lado por no estar contigo Si fuiste de mi lado por no estar contigo Si fuiste de mi lado por no estar contigo Si fuiste de mi lado por no estar contigo Si fuiste de mi lado por no estar contigo Si fuiste de mi lado por no estar contigo Si fuiste de mi lado por no estar contigo Si fuiste de mi lado por no estar contigo Si fuiste de mi lado por no estar contigo Si fuiste de mi lado por no estar contigo Si fuiste de mi lado por no estar contigo Si fuiste de mi lado por no estar contigo Si fuiste de mi lado por no estar contigo Si fuiste de mi lado por no estar contigo Si fuiste de mi lado por no estar contigo Si fuiste de mi lado por no estar contigo Si fuiste de mi lado por no estar contigo No hay contenemos tabú, a pide a una moja existente, pero tu mamá se mojó por su. Dengo leito, se mojó los seserá y pujando el reí. La se gusta y la bró leí, apoyé temas en dejeví. La se gusta y la bró leí, apoyé temas en dejeví. La se gusta y la bró leí. La se gusta y la bró leí, apoyé temas en dejeví. La se gusta y la bró leí, apoyé temas en dejeví. La se gusta y la bró leí, apoyé temas en dejeví. La se gusta y la bró leí, apoyé temas en dejeví. Y la bró leí, apoyé temas en dejeví. La se gusta y la bró leí, apoyé temas en dejeví. Y la bró leí, apoyé temas en dejeví. La se gusta y la bró leí, apoyé temas en dejeví. La se gusta y la bró leí, apoyé temas en dejeví. La se gusta y la bró leí, apoyé temas en dejeví. Y la bró leí, apoyé temas en dejeví. Y la bró leí, apoyé temas en dejeví. Asunción Asunción Mi capital Mi capital Y es por eso yo te canto esta estrofa, mi Asunción Asunción Tu mujer es zona hermosa que me tiene a padecer Y por eso yo te canto esta estrofa, mi Asunción Asunción Hola La Palomita Revena La Palomita Revena Yo tenía una palomita muy adorada y queréndola Ella duerme en su casita y por la noche me abandona Yo tenía una palomita muy adorada y queréndola Ella duerme en su casita y por la noche me abandona Ay palomita, ven a mi Siempre yo te quiero ver Ay palomita, ven a mi Siempre yo te quiero ver Ay palomita, ven a mi ¡Vamos! 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 Yo tenía una chiquilina muy adorada y muy bonita Ella era muy chiquita y su carita tan bonita ¡Eh chiquita, ven a mi Siempre yo te quiero ver Ay chiquita, ven a mi Siempre yo te quiero ver Ay chiquita, ven a mi Yo tenía una chiquilina muy adorada y muy bonita Ella era muy chiquita y su carita tan bonita ¡Eh chiquita, ven a mi Yo tenía una chiquilina muy adorada y muy bonita! Ella era muy chiquita y su carita tan bonita ¡Eh chiquita, ven a mi Siempre yo te quiero ver Ay chiquita, ven a mi Siempre yo te quiero ver ¡Uh! ¡Ayoya! ¡Oh, la reina! ¡Uh! ¡Qué te digo, la morosa! ¡Vamos contigo a la playa! Mi morena me pregunta dónde va a estar apresurado Y ahí yo le grité, la morosa sigue en el lago Mi morena me pregunta dónde va a estar apresurado Y ahí yo le grité, la morosa sigue en el lago Mi morena a mí me dijo ¡Vamos contigo a la playa! Mi morena a mí me dijo ¡Vamos, monstruos y baile a la playa! ¡Vamos, Ayoya! ¡Qué linda, amor! ¡Qué linda, ayoya! La playa nos preguntan si somos enamorados Y ahí le contestamos que somos recién casados En la playa nos preguntan si somos enamorados Y ahí le contestamos que somos recién casados ¡Ay, mi morena! ¡Ay, mi morena a mí me dijo ¡Vámonos con mi galla a la playa! ¡Ay, mi morena a mí me dijo ¡Vámonos con mi galla a la playa! ¡Vamos! ¡Vámonos con mi galla a la playa! ¡Vamos, ayoya! En la playa nos preguntan si somos enamorados, y ahí le contestamos que somos recién casados. En la playa nos preguntan si somos amancebados, y ahí le contestamos que somos recién casados. Ay, 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 a mí me dijo, vamos más con mi galla a la playa. ¡Gracias!